En su recorrido por Ciudad Acuña, Fundación RCG, llegó hasta el asilo La Divina Providencia, en la colonia San Andrés, asilo que fuera fundado por don Raúl González. De manos de la señora Lorena de los Santos, cada uno de los adultos mayores recibió una cobija. Para los responsables de este asilo, como para los adultos, fue sorpresiva la visita de Fundación RCG. Nada más para agradecerles a Fundación RCG por el detalle que tuvieron con nosotros y con nuestros abuelos, y que así como nos trajeron cobijas, pues que nos sigan apoyando, es para los abuelos, ¿verdad? Darles las gracias a los señores González por el detalle que tuvieron con nosotros, y que siempre será bienvenida nuestra ayuda para los abuelitos, vuelvo a repetir, siempre y cuando sea mejora para ellos. Muchas gracias. Los más agradecidos, nuestros adultos mayores. Estoy muy agradecido por el regalo, está fenomenal el regalo, me gusta mucho el regalo. ¡Hala, cómo es que está muy bonita! Para el frío, para el frío, tengo receta y ni cama, ni siquiera me va a servir. Pues de maravillas, porque es tiempo que se necesita. ¿Sí? ¿Esperaba la visita a RCG? Pues no, pero ya que vino, qué bueno, no lo esperamos, pero lo vemos todos los días. La Divina Providencia es un asilo que atiende a 17 adultos mayores que están en completo abandono, en donde les dan cariño y los cuidados que requieren. La higiene de las instalaciones se palpa a simple vista, esto gracias a las personas que ahí laboran, por ello la importancia de apoyarlos, con alimentos, medicamentos, artículos de limpieza personal, pañales o simplemente destinar un tiempo para visitarlos. Ellos son personas con gran sabiduría que ahora requieren de nuestra ayuda. Para RCG informó Sandra Gómez.